Prepárense a vivir un romance inútil. Románticamente Modernos, aquí está. ¡Aquí está! Con ustedes. Cuatro en dos. La música de ayer con el sonido de hoy. La máxima expresión del romance, cuatro en dos. De la Ciudad de México, llevando su música a los corazones de la gente. En vivo, para ti. Cuatro voces, cuatro guitarras. El espectáculo inigualable de América Latina. Aquí está, cuatro en dos. Marcando el estilo y tocando el requinto, Adrián Ramírez. Es la historia del amor. Buenas noches. Buenas noches. Darío Jimbo Ramírez. Roberto Carlos. Toca el bajo. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y en la primera voz y guitarra, el sentimiento de Abraham Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Con ustedes, el concepto. Cuatro en dos. Y ahora sí, cuatro en dos. Ya no estás más olvidado, corazón. El alma solo tengo su light. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue el perdido. En tus besos yo encojo el calor y el amor y tu pasión. Es la historia de un amor anual y otro igual, que le hizo comprender todo el viento, todo el mar. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y si ya no puedo verte, sin tu amor yo moriré. ¿Cómo suena? Es la historia de un amor anual y otro igual, que le hizo comprender todo el viento, todo el mar. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Muchas gracias, buenas noches.